Buena, buena. Bájale Carlos, contamos Carlos. Intenso partido de fútbol se vivió entre los equipos Pumas contra hispanos en la categoría 2006-2007, juego de fútbol correspondiente a la jornada número 7 de la liga intercolegial. El cuadro hispano impuso su fútbol dominando a su rival de principio a fin. Los Pumas poco pudieron hacer ante el poderío del equipo hispano, quien terminó llevándose el encuentro con marcador de 5 por 2 ante los Pelinos. Cotejo de fútbol que siempre se contó con buen ambiente en las tribunas. En otros resultados, Real Azueta venció 3 por 0 al equipo de Holanda, Juventus derrotó a Bacruz 3 por 0. Alianza Popular ganó su encuentro 3 por 0 al equipo Ansubel. En la categoría 2003-2004, Tigre Escaleta cayó ante Bacruz 5 por 4. Unión Alhaja venció a Desconocidos 4 por 3, mientras que la Juve perdió 7 por 4 ante el Español. En la categoría 2004-2005, Juventus golea al Inces 9 por 0. Alianza Popular vence 5 por 3 al Niupi. Hispano se sirve con la cuchara grande, venciendo al equipo de Ansubel 14 por 2. Delfines Sócrates cae ante Bacruz 9 por 3. Holanda golea a la garita 6 por 1. En la categoría 2008-2009, Pumas golea 15 por 1. Al equipo Ansubel, Juventus derrota 7 por 1 al McGregor. Hispano cae ante Loma Bonita, 2 por 0. Universidad Autónoma de Guerrero. Una universidad de calidad, con inclusión social.